Para ellos un día de fiesta significa un día de baile, de paso doble agarrado como los de antes. Por eso y con motivo de las fiestas de su barrio, los mayores de la avanzada se han reunido en el centro cívico para organizar un baile con los socios y amigos. Y no lo hacen nada mal. No en vano una de las principales actividades de la asociación son los bailes de salón que organizan cada jueves. Pero no es la única. Juegos de cartas, domino y bingo están a la orden del día en la Asociación de Jubilados y Pensionistas de la Avanzada. Aunque siempre hay, dice su presidente Gabriel Perolio, para hacer una excursión o bañarse en Benidorm al menos una vez al año. Lo que más solemos ir es a Benidorm, porque es que allí se está de maravilla y allí siempre hay gente. Lo que teníamos antes y ahora es otro mundo. Ahora tenemos de todo, lo que pidamos, de todo. Tenemos de todo, tenemos baile, tenemos bingo, tenemos fachis, tenemos cartas, tenemos dominó, tenemos de todo. El baile con los socios también sirvió para entregar los premios de la asociación a los campeones de sus torneos. Torneos de mus, tute y dominó. Si bien, entre la mayoría de sus socios, marcarse un baile es el mejor pasatiempo. Chicos, aquí todos los días, menos el lunes, descansamos, el lunes nada más que descansamos, todos los días al baile. Todos los días al baile. Esto es una inyección. El baile para nosotros, con los 80 años ya, es todo lo mejor del mundo. 82 para septiembre, el día 8. Aquí se baila y hoy comeremos un poquito la fiesta del barrio. La Asociación de Jubilados y Pensionistas del Barrio de la Avanzada se creó en Fuenlabrada en 1992 y desde noviembre del pasado año se encuentran ubicados en el nuevo centro cívico del barrio. Actualmente cuenta con más de 400 socios. Gracias. 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 Gracias.